¿Cuál fue el resultado de la carrera de Valencia? Empecé muy joven a jugar ya muchos partidos, a jugar todas las competiciones que hay en Valencia y eso me ha hecho poder llegar a esa cifra con tan solo 24 años. Cuando vengo aquí me hace valorar más lo que tengo a día de hoy. Mi padre, sobre todo, que se hacía todos esos kilómetros. Me acuerdo sobre todo de esos momentos que he pasado, de mi madre que también, cuando mi padre a veces no podía, también venía. Mi hermano que se volvía un poco loco con el fútbol y con el Valencia. Y yo creo que mi padre siempre me ha dicho que hay que tener los pies en el suelo porque al final no somos más que nadie, porque juguemos en primera división o porque tengamos más dinero que otros, eso no es lo importante. Lo importante es que somos iguales todos, esa es la realidad. Todos esos valores, sin ninguna duda, me los han inculcado mis padres, mi hermano y toda mi familia. Pero yo sí que tenía un sueño y un sueño era, pues bueno, jugar en Mestalla. No te digo ser capitán del Valencia, pero tenía la ilusión y un sueño de algún día poder jugar en Mestalla. Pero una vez vas cumpliendo todos esos sueños, que ves que son tan difíciles y que están al alcance de muy pocos, lo valoras más porque al final yo he ido pasando mucho tiempo en el Valencia desde Alevines. La mayoría se iban quedando, al final es muy difícil hacer lo que yo he estado haciendo. Y yo eso lo valoro, porque a veces eso se pierde con el tiempo y no viene mal recordarlo. Recuerdo un trofeo que fue un torneo que jugamos con el juvenil B, fue en Abu Dhabi. Y tengo el trofeo de máximo goleador del torneo siendo lateral. Es un trofeo que recuerdo con mucho orgullo y me acuerdo mucho de ese torneo que hicimos. Fue el 31 de octubre, fue un partido contra el Llagos Tera, de Copa del Rey. Un momento que nunca voy a olvidar, porque el hecho de poder debutar con tan solo 17 años, yo estaba muy nervioso, me ayudaron todos muchísimo y me dijeron el consejo. Así que recuerdo que jugase como lo hacía con el filial, que al final estaba ahí jugando con el primer equipo. Por lo que hacía con el filial, por lo tanto que fuese yo mismo. Pero bueno, salió todo bien, ganamos 0-2 y fue un debut que siempre voy a recordar. Los partidos que más te acuerdas siempre son cuando debutas en Copa o el debut en UEFA contra el Cubán. O en Liga, que debutas en Mestalla contra el Atlético de Madrid. Fue mi primer partido en Liga y recuerdo poder jugar con mi ídolo que era David Villa. Y bueno, es el recuerdo así que tengo, el hecho de debutar y hacerlo contra tu ídolo. Siendo tan joven y vivir esas emociones, yo creo que eso me ha hecho madurar muchísimo. Y ahora yo creo que lo veo todo de otra manera. Y sin lugar a dudas la final de Copa contra el Barça, yo creo que es el partido más especial que he tenido. Simplemente por el hecho de jugar una final con tu equipo, que siempre has soñado ganar un título. Y además ganarle al Barça de Messi. Es que eso va a quedar siempre para la historia. Y yo recuerdo ese partido que salimos al campo a calentar y estaba toda la parte de Valencia llena. Eso nos impresionó y fue como un calentamiento mágico y se veía algo grande que iba a pasar. Y así fue. La cantera del Valencia yo creo que es muy buena. Salen jugadores muy importantes, no solo los que tenemos en el primer equipo, que son de una calidad enorme, sino gente que luego se va a otros equipos a disfrutar del fútbol, que piensan que van a tener incluso más opciones. Y luego lo demuestran, que hay buena academia, que hay buena cantera. Y siempre lo he dicho, que para el primer equipo es muy importante que haya gente que haya jugado muchos años ahí abajo, que sienta realmente lo que es, haber pasado por todas las categorías. Y eso luego cuando estás en el primer equipo, la mayoría lo valoran y es lo que hay que hacer. Hay muchos a la izquierda hoy en día españoles que están a buen nivel. Pero bueno, sí que es verdad que tanto Juan como Jordi como yo hemos pasado y hemos estado mucho tiempo en el Valencia. No es casualidad, eso es que se están trabajando bien la cantera. Toda esa gente, tanto Carlos Soler como Ferran como yo, pues somos el espejo de toda la gente que viene de abajo que quiere triunfar en el primer equipo. Pienso que lo primero es disfrutar siendo tan joven. Si a nosotros nos lo dicen, que hay que disfrutar, ¿cómo no van a disfrutar los niños? Y es que al final es la clave de todo. Olvidarse de qué va a pasar en un futuro porque nunca lo sabes y al final centrarse en el presente, en disfrutar cada partido, ir al máximo y lo que tenga que venir vendrá. Me encuentro bastante bien. Es verdad que pensábamos que iba a ser un poquito menos, pero bueno, es una lesión un poco ahí complicadilla. Tengo muchas ganas de volver con el equipo y de seguir creciendo y de seguir haciendo cosas importantes que esta temporada tenemos una temporada muy ilusionante por delante y tengo muchas ganas de volver a jugar. Es un entrenador muy tranquilo, pero con una idea muy clara de juego. Es verdad que, como siempre nos han dicho, ellos han venido aquí a no cambiar grandes cosas porque ya había un modelo anterior muy bueno. Eso no lo iba a cambiar, que él no venía a cambiar nada, sino él venía a ayudarnos. Que haya entrado diciendo ese mensaje para nosotros es muy bueno y bueno, de momento estamos haciendo las cosas bien. El Atlético de Madrid para nosotros debe ser un ejemplo en todos los sentidos. Y bueno, yo creo que estamos bastante cerca de ellos. Ahora se verá en el próximo partido, que va a ser un partido para saber yo creo realmente dónde estamos. Pero nosotros hemos demostrado personalidad, hemos ido al campo del Chelsea y hemos ganado. Por lo tanto, sin ningún miedo a ese partido y sí, yo creo que estamos cerca de los equipos grandes realmente.